tenemos a rafa un precioso pomerania como veis que lleva con nosotros en tratamiento un año y medio vino en octubre del 2021 octubre 2021 vino por primera vez cuando conocimos a rafa estaba completamente calvo pero ni prácticamente sin pelo y quería preguntarte cómo os disteis cuenta que tenía alopecia pues él iba a una peluquería y empezó a perder el pelo pero me dijeron que era de la primera muda normal de cachorro de pomerania y en realidad no fue así empezó a perder el pelo y no me ellos no me quisieron decir que tenía un problema entonces le lleve al veterinario a una hermatóloga y ya le hicieron una biopsia en la piel y ya les diagnosticaron bsd o alopecia x qué edad tenía cuando empezó pues un año un año justo elvis fue a los 15 17 meses o sea que el año y poco claro cómo asimilasteis que tenía una enfermedad en la en la piel pues al principio fue muy duro nos dimos cuenta que el perro no respondía bien estaba como acomplejado y que se nos quedaba calvo pero lo asimilamos muy duro muy duro claro normal yo creo que nos pasa a todos total yo lo recuerdo con él dice y es como que no lo puedes creer es algo que no lo quieres asimilar no sé pero yo no lo quería asimilar era como no lo quieres ver exacto se va a quedar sin pelo se va a quedar calvo pero nunca llegas a ver la magnitud que de lo que de lo que va a ser exacto al principio quieres pensar que son otras cosas y que no va a llegar a pasar quería preguntarte cómo conocisteis nuestro tratamiento tratamiento recobri alopecia si os hablaron de nuestra peluquería os hablaron del tratamiento como fue fue un poco mixto empezamos a investigar por internet y dimos con con la peluquería y luego también conocimos a otro pomerania bruno que tuvo tuvo también alopecia y que no lo comentó entonces ya investigando y es cuando le trajimos bruno de daniel anda ya sé ya sé cuando empezasteis a notar cambios tras el tratamiento pues la verdad que gracias a dios súper pronto al mes mes y poco empezamos ya a notar cambios y te empezó a salir el pelo que bueno esto lo pregunto porque bueno es bastante frecuente preguntar lógico cuánto tardan los perritos y aunque es una cosa muy individualizada hay algunos que en tres semanas ya empezamos a ver pelo nuevo empiezas a saber salir pelos muy chiquititos pero empieza a brotar muy rápido y otros pues tardan más meses pero bueno nos gusta ser transparentes y que sepan un poco el proceso de cada de cada perrito en el caso lo de rafa pues respondió bastante bastante rápido rafa ha sido uno de los cambios más espectaculares no hay nada más que verlo está impresionante llevamos un año y medio de tratamiento y el pelo sigue y sigue creciendo sin parar y me gustaría saber cómo habéis vivido el proceso pues la verdad que fue una salvación en conocernos porque leer vestido el perro no podía darle el sol y darle el frío tenía que ir vestido constantemente a empezar a salir del pelo fue algo vamos brutal como mágico para mí eso de verdad me llena me llena el alma porque porque como lo he vivido sé por lo que por lo que pasáis y lo pues eso lo que puede lo que lo que supone que recupere el pelo y recupere su identidad y por mi parte yo sólo puedo agradecerte a ti a tu marido que hayáis venido y que es una persona que venís todas las semanas que eso de verdad que es yo tengo que agradecer casi más a vosotros que dediquéis tanto tanto tiempo a rafa sé que lo hacéis con todo el amor del mundo por él pero bueno que dediquéis todas las semanas en venir no falláis nunca y se nota muchísimo y eso nos ayuda muchísimo porque el tenerlo todas las semanas aquí permite que al cepillarle no se rompa nada el pelo porque es que está en perfectísimas condiciones y también quiero decir que actualmente rafa sigue en tratamiento o sea llevamos año y medio por la gente que pregunta cuánto lleva el de tiempo el tratamiento pues llevamos año y medio y yo lo más honesto y lo más sincero que puedo decir es que prácticamente es un tratamiento de por vida con la mascarilla por lo menos porque el pelo que tienen pues es un pelo muy algodonado y si dejamos de trabajar si dejamos de tratar la piel dejamos de hidratar pues podemos podemos volver a resecar el pelo que se parta el pelo y es muy difícil en estos perros que si se parte el pelo vuelva a salir o sea por eso son tan frecuentes las recaídas en esta enfermedad y os doy las gracias primero por confiar a ciegas en que en nosotros y segundo por por seguir viniendo seguir viniendo seguir viniendo y no desistir y muchísimas gracias de verdad que lo agradezco de todo corazón